Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí un día más en Brawlhalla, esta vez con Corei, Dukex y Minero. Hola, buenas a todos, Dukex al aparato. Spam, spam, spam. Y bueno, vamos a hacer una partida, de momento la típica de pegarnos todos un poquito. Por favor, Ángel, pon un acceso directo a mi canal aquí. Madre mía, tío, mira esto. Si parece, hijo de puta. Si parece que me haya comido algo en mal estado. Pero, pero cámbiatelo, tío, eso es mío. Ya veis, tío. Pero yo no lo he probado, justo. Pero, pero, vale. Uy, otra vez he sido imbécil, me he salido, espérate. Pero, es que si le das a escape, si le das a escape, te sales. Vale, espera, os vuelvo a invitar. ¿Y si te invito? Bueno, sí, espera, invitarme a mí, que le eches. A ver. Invite. Anda, mía, ya he añadido a duque como amigo. Bien. ¿Sí? Ahora. Vale, ahora no es algo. No, ¿cómo? Que sí, coño. Va. He empezado. No te tengo. ¿Qué empecéis? ¿Cómo? Dándole a la C. ¿Dándole a qué? Aleatorio. Aleatorio. Sí, sí. Carlin, me hago siempre aleatorio. Espérate, que no me acuerdo cómo se jugaba. ¿Cómo se jugaba? Haz clic muchas veces. Es muy fuerte. Sí, muy bien tal vez es como, como sean. O sea, nos hemos quedado callados de la tensión. No aparecen armas, tío. Venís a por mí porque voy desnudo, ¿verdad? ¡Pero qué cabrón! ¡Boomba! ¡No! ¡No! ¡Hijo de...! ¡No! 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 ¡Hasta luego! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! ¿Cómo rebote tanto? Porque ya estás muy herido ¡Pero tío! ¡Pero tío! Es un tío del pecho ¡A mí no voy ganando! ¡Pero tío! ¡Vamos a jugar al... Vamos a jugar al Thula con Corel ¡¿Qué ha sido eso?! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ja, ja, ja! Voy a ir... A pillar cuando en realidad Debería intentar ir con mi dinero ¡Porque estoy ganando! ¡Joder! ¡No! ¡Para ir! ¡Como en el RIS! ¡Vamos a hacer alianzas! ¡Para de ver! ¡Pille mi dinero! ¡Pille mi dinero! ¡Que me dejes! ¡Yo te voy a ir por minero! ¡Tío! jajajaja pero tio que llevan 5 puntos esta reventando la seta nooo no 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 si tio pero voy pegando una aparita de flipas eh ah pero me tuve en planta pero tio ostias esto no vale tio no me gusta nada este personaje y mas de los que esperaba que haces que has hecho jajajaja jajajaja madre mia como soy tan malo pero si yo se entreguese que juego a los dos jajaja jajaja yo os enseñe este punto tio yo os enseñe este juego no podeis toma es tu boca de esa manera tan desastrosa a ver voy a subir el volumen del escape jajaja 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 yo queria llevar ateros que para algo lo compre lo compre por algo a ver tengo mil 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 monedas no que va con mil monedas no hay ni un solo héroe yo tengo 1800 si no vale para es que no con mil no haces nada necesitas cinco mil para hacer alguno a no ser que quieras compriarte el pack de todos los héroes con tineros real vale dale a siguiente vamos a hacer una partida de venga va otro combate estas eligiendo héroes? si alate héroes eh copiate eh no vale copiarse en vuestra boca hijo de puta que vais full monje o como va el rollo eh lukex yo fui primero yo yo cual soy? jajaja no creo que soy yo no jajaja 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 no me gustan los monjes jajaja 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 ala ha sido increible tío ha sido increible No, 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 no ¿Os habéis quitado la cámara? ¡Ey! ¡Ey! ¿Os ha ido el Skype en serio otra vez? ¡No! ¡Que me caigo! ¡Ey! ¿Os habéis quitado la cámara? ¡Ey! ¡Que no! ¡Que estamos aquí! No se os ve la webcam, eh ¿A quién? ¿A mí o a él? A ti ¿A ti? Aquí no se te ve Ahora, ahora, ahora Me ve Estúpido Siempre me hacen lo mismo Es que estoy muy bueno Vale, el verde es Josema, ¿verdad? ¡Ya! ¡Ostras! ¡Me ha volado! ¡Se os ha vuelto! ¡No se me ha vuelto la vez, eh? ¡Esto es curioso! Pero, tío ¡Esto es curioso! ¡Ey! 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 ¡Poco eres un error! ¡Eco! ¡Eco! ¡Poco en su lado ¡Eco! ¡Poco! ¡Poco! ¡Madre mía! Es que no hago nada, tío Ay Y pa' que tal Eh Tío Dios Me encanta este juego, tío Josema, ¿tú cuál eres? ¿El rojo o el verde? El que te está dando para el chuste Hoy va No, 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 no Me caí, güey Me caí Pero tío, ¿cómo eres tan bueno, Josema? ¿Cuándo has aprendido a jugar a esto? Pues que si te digo que es la segunda partida que juego No, la primera no es La segunda, la segunda No, jugamos unas cuantas la otra vez No, me he fallado Tío, es que me confundo No coré, tío Es que no tengo arma, soy un saldo Vale, pues se me hace el verde Te saca el rojo Pero tío ¿Cómo ha ocurrido eso? Te juro que está muy roto Supongo que me gusta Hasta luego Me han volado No, no, no No, no Vale ¿Quién es ese? No Iba a coger la bomba Pero el hacha Pero que es totalmente épico, tío Qué desastre, tío Yo que quería hacer un torneo de esto Ahora me cojo yo al ponque Vale, vamos a poner algo guay, ¿no? Vea, va A ver Vale, a ver ¿Cómo he hecho para atrás? Opciones ¿Cómo he hecho para atrás sin salirme de la partida? ¿Qué? Que hay uno de Halloween ¿Pero estás cambiando todas las opciones de juego? Sí, sí Vale, vale Lo voy a poner en de azul Vale Lo has cambiado ahora Yo el monje es como main Switchcraft ¿Has cogido lo de Switchcraft, no? Sí Vale Es main, es main, cross Yo el monje, yo el monje, eh Buu, shaw Tío, monje, está rotísimo Ya ¿A qué os habéis cogido vosotros? Yo el monje Yo el monje también Pero, espérate No, pero, Luque No os cojáis en mí, momento Voy a cerrar la puerta Ah, no me deja Tío ¿Tú qué es? Me iba a coger ese Lo siento Ah, pero Oh O sea Tengo tres vidas Y puedo coger tres héroes Y cuando muera Oh, qué guay Vale O sea, puedes coger tres héroes ¿Qué dices? Tienes tres vidas Y cuando mueras Aparecerás con otro héroe ¿Quién me ha echado? Ah, no He salido Ha salido Vale Te puedo invitar yo, ¿no? Sí Tío, no puedo No se pueden elegir colores Invita No, no me deja invitarte Me deja sugerirte ¿Sugerirme? Sí, me sale Duque Vale Hola, me he metido yo solo Vale, vale Te he sugerido Oye, Duques Estaría bien que te metieras en la partida Vale, va Vale, ya está Al lío Al lío Qué guapo Me voy a pegar ¿Cómo entramos en la partida? O ya está Tienes que darle tú a empezar ¿A la Torio? No, espérate ¿A la Torio no? Joder Tío Vale Vale Te los elige al azar Entonces, ¿no? ¡Hala! Entonces no sé quién soy Ahora no sé quién soy Buena pregunta Vale, ya lo sé ¿Qué haces? Estos son peleas villas ¿Quién es la gata? ¡Ay, guía! ¡Pero qué perro! ¡Ven! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Espérate ¿Por qué tengo otras armas? ¿Qué ha pasado? ¡Ah, me gusta la agoncha! ¡Méxtla las armas de los que tienes tú! ¡Ah! O sea, soy el monje Pero 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 con las armas del Minotauro ¡Alta! ¡Ah, no! ¡Ahora tengo otras armas! ¡Pero qué leche! Que pueden Tenemos todas Las de nosotros ¡Ah! ¡Hala! ¡Hala, hala, Manolo! ¡Pero tengo las armas del caballero! ¡A la mierda, loco! ¡Joder! ¡Me han publicado uno! ¡Ya calma a Reyes! ¡Tío! ¡Pero cómo puede ser que se mata a un bueno! ¡Pese tan imposible! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Tío! ¡Tío! ¡Párate! ¡Se viene Brunling! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Te ha cambiado! ¡Te ha cambiado el personaje! ¡Ah! ¡Es Bedrano! ¡Cambia! ¡Ya ha muerto un personaje! ¡Ay! ¡Tenemos vidas! Vale, vale, vale ¿Qué es? ¡No! ¡Vidas! ¡Si no, tres veces se acabó! ¡No! ¡Uy! ¡Qué haces! ¡Se vuelve loco! ¡No! ¡No caigas! ¡Oh! ¡Me la he comido de lleno! ¡No! ¡Tío! ¡Estoy grabando el vídeo! ¡No puedo perder! ¡Hasta luego! ¡Joder puta! ¡Quita de ahí! ¡No! ¡No! ¡Me la he comido yo solo! Para no, para no, para no. Es que estas a nada de vida. Es que estais a nada de vida los dos. No, 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 no! Oh, tío. Oh, wow! Me navas. Vale! Tengo que pierdas en el bosque, pudo! Vale! Vale, vale, ahora uno, 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 ¿eh? ¿Qué has hecho? ¿Cómo me has cogido? Madre mía. ¡Ahora está! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, tío! ¡Está tranquila! Vale, joder, tío. ¡Cuánta tensión! ¡Es que estamos! ¡Es que nos haga un golpe! ¡No! ¡Hasta luego! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me ha pegado él! ¿Cómo? ¿No le ha acabado? ¡Me cago en tu madre! ¡Esto es muy tenso, tío! ¡No! ¡Esta es más muy lenta! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Korei, gana! Lo has hecho un copo, tío. ¿Qué es este desastre, tío? ¿Qué es este desastre? ¿Por qué es tan bueno? ¿Por qué es tan bueno, Josema? ¡Las ha ganado todas! ¡Muy azul! ¡Las ha ganado todas! ¡Cámara! ¡Cámara! ¡Esto no es justo! Tengo que abrir la ventana. Bueno, este vídeo termina aquí. Ya veremos... ¿Qué le pasa a tu cámara, tío? Pues que no le gusta ser cámara. Prefiere ser verde. Bueno, aquí termina el episodio de hoy. Un saludo, like y esas cosas. ¡Madre mía, qué desastre! Lo debía ser un desastre muy grande. Aquí a la profesión. Un despropósito. ¿Hay competitivo de esto, Josema? Plantéatelo. Ya ves, dedicar tu vida a esto.